Bueno, ahora vamos a ver el ancho y el alto. Abrimos el HTML y el CSS. Vamos a ver el HTML. El HTML este tiene el archivo CSS y aquí tengo el párrafo. Y dentro del párrafo, en el CSS, tengo una división. ¿Qué es lo que tengo aquí? Una división. Diff, Diff. Y dentro de la división, un párrafo. Entonces, en el tag división le voy a poner el tamaño, 300 por 300. Y el color de fondo es este, que es un gris. Que es este gris. ¿Vale? Entonces, todo ese Diff va a estar relleno de ese color. ¿Ok? Ponemos, por ejemplo, 400 por 400. Es como mejor se ve cambiándolo. ¿Vale? ¿Veis cómo aumenta el tamaño del Diff a 400 por 400 entre el color de fondo? Si lo cambiáis, le ponéis aquí, por ejemplo, esta otra cosita buena que tiene, que es que te sale el color. No te pones encima. ¿Vale? Pero el párrafo tiene un tamaño, un tamaño de 75%. Eso quiere decir que va a ocupar 75% de donde esté. ¿Vale? Vamos a poner un 50. Por probar. 50. 50. ¿Vale? Esto es lo que ocupa el párrafo. ¿Qué pasa? Que el texto se sale del párrafo. ¿Ok? Pues ya está. Eso con respecto al ancho y al alto, tanto de las divisiones como los párrafos. Lo puedo cambiar y poner el tamaño que yo quiera. Igual que en porcentaje, lo puedo poner en píxeles. 300% no. 300 píxeles. Ahí está. Y si hago que esto sea más grande que 400, solo por B. A ver qué pasa. No sale. O sea, se hace más grande, pero con lo de fondo es del Diff que está por encima del P. ¿Vale? Tiene más precedencia. ¿Ok? Entonces ya es interesante que podéis ver aquí es la estructura down. ¿Vale? Ahora veis que estáis en HTML, es el bodyDiffP, que es aquí dentro. ¿Vale? Entonces, aunque no veáis el... la página, podéis ver la etiqueta HTML en la que estáis. Body, ¿vale? Entonces, el body, el Diff, vamos a ponerlo más pequeño otra vez. El P, ahora le hago clic aquí y se pone en el Diff, le hago clic aquí y se pone en el Body, en el GED no me puedo meter, pero que veáis que podéis ir viendo las cosas. Y luego, la tecla W y el Paraguay es la F12. La F12 es... verlo en el navegador. Que es como de verdad se va a ver bien. ¿Vale? Vale, ahí lo tenéis. ¿Veis cómo va a quedar? En el navegador. En MoSys. ¿Vale? Tenéis para cambiar el navegador el que lo queréis ver por defecto. Tenéis que dividir código. Me sale dos veces el código. ¡No! Código vivo. ¿Vale? Eh... Ver... Aquí tenéis vista previa en el navegador. MoSys. Vamos a ir a Firefox F12. En Google Chrome. Vamos a meditar la lista de navegadores. Le podemos asociar Google Chrome. Navegador secundario. Control F12. Entonces yo le doy aquí a Control F12. Se me abre en el Chrome. ¿Vale? Para tener a vista los dos navegadores. Por si no coincide. Ya os he dicho que, bueno... Esto es histórico. Lo de... Que se ve en un navegador. No se ve en otro. Hay cosillas que cambian. Entonces hay que intentarse... Consistente. Y que la página se vea igual en todos los navegadores. Etcétera. Ya. Ha. Ya. Ya.